Esta casa es perfecta Y eran areia, blanca y humo y limpia Y muchas latas de spray que también tenemos con diferentes colores ¿De aquel dono hables tanto sobre conseguir las latas? Ok, empecemos Mira, esto es una luz ¿Qué hay? Este es un guardia de seguridad Vamos, rápidamente Muy bien, rápido Corren Maldición, el guardia de su edad llama a la policía ¿Dónde estamos? Ni día Sigamos corriendo Maldita sea, está oscuro Sí, y no saberos dónde estamos Estoy realmente roto, sí, de verdad Bueno Maldición, la policía, Rosla, redescubierto Solo hay una careta Y uno hay otras caretas No importa Solo care No, no por ti Por nosotros No Te dije Que solo Corrirás Nunca hagas nada malo Porque al final siempre te arrabientes No, no por ti No